Y ya es enseguida. Lo primero es lo primero, los calipers no me los voy a llevar, los voy a dejar aquí. Y tampoco me voy a llevar el AKPars, porque creo que lo que he conseguido es precisamente eso. Son partes del AK. Pistola tenía creo una, voy a llevar una por si acaso, así practico. También subo niveles, que me va muy bien. Munición para pistola no necesito, porque voy encontrando. Vale, ¿qué más? Aquí había un montón de mineral. Vamos a ver cómo vamos. Voy a dejar algunas cosas, porque veo que me he colado. A ver, esto fuera. La pistola la dejo aquí. Las piedras fuera, fuera piedras. Esto aquí. Los fragmentos también. Sigamos. Chup, 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 chup. Muy bien Fijaos, fijaos que rico que es todo esto Es maravilloso Un montón de mineral en esta zona No sé Si esto daba con el túnel Creo que sí Creo que sí Creo que esto daba con el túnel Exactamente esto Era el túnel No sé Tendría que ir con cuidado No vaya a ser que se derrumbe todo A ver Bajaré por las escaleras 5.16 Enseguida se acabará el tiempo De la noche Y empezará el día Y por tanto Vale, no No, esto es en dirección hacia allá Vale, correcto Correcto, pues nada Tranquilos porque aquí Lo único que habrá es más mina Y ya está Genial Vale, pues Vamos a perforar esto Muy bien Y necesitaré una escalera Y ya está Vamos a ver ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Qué cantidad de mineral! Venga, a ver si consigo hacer los 7.62 que me faltan. Todavía me quedan unas cuantas... Bueno, me lo llevo, porque pólvora siempre voy a encontrar. Y lo que no siempre voy a encontrar va a ser... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! Esto de pólvora la dejamos aquí. Esto también me lo llevo. Esto lo dejo. No lo necesito. Esto me lo llevo. El cual lo llevo. Lo llevo, lo llevo, lo llevo. Pero no llevo tan poquito. Llevo un poquito más. Eso es. ¡Ese sí! Ya estará bien. ¿Qué más? ¿Qué más me llevo? Como he dicho, los calipers no los necesito. Podría llevarme un poco más de LED. O podría llevarme estos tips. También. No, no necesito. 67. Eso es. Esto no lo necesito, pero el LED sí. El LED sí que lo podría necesitar. Así que me lo llevo. Y ya está. Ya está. Esto lo voy a poner que se vaya haciendo. Y así vamos mejor. Venga. Vámonos. Arco en mano. Arco en mano. Perfetto. Gracias. Buah, a esto le llamo yo suerte, un poquito de pan. ¿Qué más me llevo? Amigo, la has cagao. Vale. Estos que me sigan. A ver, ¿qué más me falta? Esto. Que me sigan. La piedra la podemos dejar. Y la madera también. No, la madera no. Creo que sí. A piedra la madera. Venga. Nos vamos. ¿Habrían más frames aquí? No. Pues venga. Arreando. Eso es. Focos. Ya tenemos. Vámonos ahora a la casa. A ver, voy en buena dirección. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Voy a poner clic aquí. Ahora sí, voy bien. Y lo malo de pasar por el mismo sitio todo el tiempo es que los nidos no se regeneran con tanta fluidez y por tanto solo encontramos las flechas que ya teníamos. Pero bueno. A ver, ¿qué nivel tenemos? Creo que ha ido muy bien. Voy para Smithing. Todavía nada. Can Smithing noventa. 79. Por favor. Qué maravilla. Qué maravilla. Aún me da para coger más, ¿verdad? Creo que sí. Merece la pena. A ver. Lo que pasa es que no voy a tener opción. Esto lo voy a dejar. Siempre viene bien tener un poco. Y así puedo tener espacio para coger plumas o alguna cosa. Llevo la carne precisamente para eso, para tener el hueco ya reservado porque si no me pasa que... Mira, otro trocito. Uy, qué maravilla. Esta zona está perfecta. Esta zona es maravillosa. Pues lo que digo es que llevo la carne metida dentro del inventario porque de esa manera, cuando encuentre un venado o lo que sea, pues automáticamente ya tendré el hueco reservado para eso. Por desgracia, no podré recoger grasa porque no me queda espacio. Pero puedo también coger las vendas y tirarlas si me interesa tanto la grasa. Dependerá de si encuentro animales o no. Solo decidiré sobre la marcha. Y nunca, mejor dicho, porque estamos marchando en dirección hacia... Me trato a saber dónde. Esto lo voy a bordear. No me apetece cruzarlo. Y aquí hemos encontrado otro nido. Perfecto. Mira qué bien. Y sigamos. Hay montones y montones de cosas bonitas en este bosque. Solo me fijo en el suelo por los nidos. Pero vamos, que por aquí cerca seguro que hay animales. Bueno, ahí hay un animal, pero no de ese tipo de animales. Yo estaba refiriéndome a animales de otro tipo. Venados, cerdos, osos... Todo eso es genial. Lo podemos coger. Por cierto, qué pedazo de bestia el oso feral. No sé si lo habéis... Bueno, sí que lo habéis visto. Fue uno de los que me mataron. No, no, no. Aquel no fue feral. Aquel no era feral. Era un oso normal. Ya empieza a ir lento otra vez. Cuantos más gráficos se come, más lento va. Hacemos una pequeña pausa aquí. Me he olvidado la piedra. Me he olvidado todo. Bueno, no pasa nada. No pasa nada Un poquito de agua Esta era una de esas cosas que no entiendo Se han puesto ahí un grifo de agua Un chorrito de agua en el suelo Parece un meao de perro Y lo han dejado ahí Es una de esas cosas que dices ¿Cómo puede ser que generen el mapa así? Pero así ha salido, pues así ha salido Me encantan cuando son cosas que no detectas Que no son, que son irregulares Que se pueden Que no se tienen que controlar, ¿sabes? Son cosas que siempre te sorprenden Que te llaman la atención Aquí había algo Ah, mira, piedra Bueno, ahora no la necesito La debí dejar porque llevaba mucho peso Venga, ya hemos llegado a la casa Por supuesto está visitada ¿Cómo no? Ahora vendré a buscaros, no os preocupéis Ahora, ahora vengo No os tenéis que preocupar Tú, que eres el que estás estirado en el suelo Es el que más ruido haces De bestias Sí, hombre, sí Ahora mismo os voy a dejar que me pegáis un bocado En la yugular No, hombre, no Si queréis venir Venid vosotros Yo voy a dejar la carne aquí Y ahora voy a buscaros No os preocupéis Que si os pensáis Que esto se va a acabar así Os habéis equivocado Os habéis equivocado Ahí voy Tú, macho Uno Tengo que practicar con la velocidad A la hora de coger El loot Ajá Como veis Funciona muy bien Lo de tirar hacia adelante No sé dónde lo vi Fue un juego Fue en un juego Que pasaba exactamente lo mismo No recuerdo exactamente Ah, sí Ya me acuerdo Ya sé dónde Resident Evil En el Resident Evil Pasa exactamente lo mismo Bueno, te van a golpear Si coges Y te metes Contra ellos Ostras, esto va Va fatal Un segundito Guau Va muy mal, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que lentitud Sí, pero eso no lo han roto Uff, esto sí que lo están partiendo ¿Qué ha pasado? ¿Por qué va tan lento? No sé Lo veo raro Teóricamente no debería haber ningún problema Aquí hay muchos árboles Pero esto no significa nada Los policías también se fueron en esta dirección Pero yo diría que ya están más que lejos Ya se habrán ido No sé Mucha gracia no me hace que haya esta lentitud Bueno Cogemos la pala Dejemos el rifle Vamos a coger más arena Que hay que hacer mucho más vasos Para hacer kits de reparación Espérate Nido vacío Vámonos ¿Qué voy a hacer? Pues me pasaré la noche corriendo en dirección hacia... Pepe tú a saber dónde O mejor aún ¿Por qué lo pongo de cualquier manera? Ay, que necesito ya urgentemente poner una pequeña fortaleza Y meter cajas dentro Bueno A ver Veinte plomas Aquí Vamos a ver No sé Me parece que me falta algo Mira El stock De la AK Pues necesito Las partes de la AK Claro Aquí debajo parece haber algo ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanto lag en ese punto? Que hay un lag horrible Es como si aquí hubiera alguien No hay nadie No sé Ahí se oye a alguien Pero tampoco Es para tanto ¿Qué pasa si aquí hubiera algo? ¿Qué pasa si aquí hubiera algo? No sé. ¿Dónde está? Está yendo muy lento. Voy a hacer la pausa en este punto.